No, ahora sí. No, no, mirando hacia la cama. No, no, ahora sí caminan, no me miran. No caminan las manos, está arriba de las 5, 4, 3, 2. Se ven, se ven, se ven, se ven, se ven. Vírate un armario, vírate un armario. Convírate un armario. Sí. Por lo demás. No hay más. Bien. Entonces, las flores, tenemos un armario. Un armario. Un armario. Tal vez lo veamos. Un armario. Gracias por ver el video.